Música Hoy es miércoles 1 de marzo del año 2023 Estamos con la famosa enemiga de las aves, Laura Lucía Mesa Acosta ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un gallinero lleno de patos? ¿Una playa? ¿Un bosque? ¿Un desierto? Una playa Listo Y hoy que estás dispuesta a cambiar Ay, este miedo y esta fobia tan impresionante, esas plumas, Aurelio Uy, no, es que yo no me las soporto ni en lámina Uy, no, gas ¿Y es que gas? Uy, no Son días ya los patos, los patos se bañan todos los días, usted sabe que es cierto Ay, sí, pero no me lo soporto ¿Cómo llama tu esposo? Gonzalo Ordóñez Gonzalo ¿Cuánto llevas con Gonzalo? Llevamos 28 años Entonces, ¿cuánto hay que usted y yo no lo veíamos? Ah, desde la muerte de mi papá, hace 16 años, que nos encontramos en el, en el, de mi papá Bueno Entonces, pánico Temor a las plumas Aurelio, pero yo no te estoy viendo Ah, no, espérate un momentico y yo lo pongo Con razón, espérate un momentico A mí me voy a ver si ya sí me ve Ahora sí te veo Bueno Ahora sí Entonces, temor a las plumas Y aves Con plumas Sí, todo lo que tenga plumas No me soporto ni las almohadas de plumas Ni collares de plumas, nada Nada que tenga plumas Almohadas Collares Gallinas Uy, les tengo el pavor De la, o sea, yo por ejemplo una tortolita Me la aguanto, la que es chiquita Pero ya de las palomas en adelante Que son los animales más grandes Eso sí no No, eso no, eso sí no Los loros les tengo Es que esto me empezó desde que me picó un loro De los que tenía él, va tu mamá Cuando yo estaba chiquita Un día que fuimos Pequeña me picoteó un loro Así es como saludan los loros Y acá no tienen manos Eso, no, esos loros como eran de groseros y de charros Y nosotros éramos felices Y un día fuimos con mi mamá Y esa lora se bajó de ese palo Y eso me perseguía Y me perseguía Y mi mamá me cargó Y esa lora se tiraba Ay no, 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 no Estaba esperando Estaba dando lora Usted sabe que las loras dan lora así Pero mucho, mucho Y me tocó a mí Ah, la tocó Y usted me dijo ahora que la picoteó entonces Las dos me tocó y me picoteó Hay tristezas No, pues que en este momento no Hay rabias, enojos No, no, no Hay culpas De pronto por decisiones que se toman mal Culpas por decisiones mal Bueno, cierra los ojos que va a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio comprobatorio De exploración psicoemocional y espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo La abuela mamatina O Oscar Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si era de Dios de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Es cuando estábamos chiquitos Estoy chiquita Mi papá Mi mamá Mis hermanos ¿Y qué están haciendo? Cuando nos sentábamos a ver televisión El primer televisor a color que mi papá le compró a Ana María, mi hermana ¿Y están contentos? Si, porque estábamos felices Porque era televisión a color Entonces estábamos felices Entonces mientras disfrutas la televisión en color Ven profunda a otro momento en tu vida Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cuando yo iba a hacer la primera comunión que estábamos arreglando todo Con mi mamá, mi tía que vino a Estados Unidos ¿Y estás contenta ahora que vas a hacer la primera comunión? Feliz Para que recibas al Espíritu Santo Que tú sabes que es una paloma Entonces bastante felicidad, bastante alegría coloca Y ahora mientras recibes al Espíritu Santo Mientras haces esa primera comunión Ve profunda a otro momento en tu vida Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cierra de Dios de noche Puede ser un momento triste O de miedo La abuela Cuatro Cierra de Dios de noche Lo que estaba sucediendo Recuérdalo, siéntelo ¿Con quién estabas? Con las compañeras en el colegio Estoy en el colegio con mis compañeras ¿Y están contentas? Sí, pasábamos muy bueno, muy rico, rico Celebrábamos el cumpleaños Nos preparábamos para hacer las fiestas del colegio Entonces disfruta ese momento tan bonito Gózalo Y ahora que estás tan contenta allí compartiendo con tus amigas del colegio Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal o con miedo Gracias por ver el video Si era de día o de noche ¿Lorita quiere cacao? ¿Con quién estabas? Estábamos en un restaurante campestre con mi esposo Mis cuñados cuando vivíamos en Bogotá Y venía una gallina enorme Negra Y mi cuñado era a espantarla Y esa gallina casi que se le tira A él yo dale bolada para el carro Y me encerré en el carro Casi que se le tira El otro día yo también casi que me ganó la lotería Aurelio no la ganó No, casi Casi se le tira Aurelio se le tiró No, no le tiró Y usted y yo sabemos que esa gallina terminó en la olla Usted sabe que ese fue el triste final de ese animalito ¿Qué más? Claro, es que hasta ahora no se ha logrado encontrar un solo caso en la humanidad Donde una gallina haya acabado con un Oscar Ni con un Juvenal ni con una Matilde Ese caso no existe En cambio si le puedo contar La cantidad de gallinas que han terminado la olla Por culpa de Oscar De Matilde, de Juvenal, de Rubén Entonces sabe que su papá le disparó a algunos animalitos de esos Yo fui testigo de un caso Dos pobrecitas Y la gente rechazándolas Si las rechazan cuando tienen plumitas Y cuando están desnudas Se las comen Entonces ¿Quién entiende eso? Pobrecitas Porque para comerse las plumas las desnudan Usted sabe como duele que le jalen a uno una pluma Imagínese que sería de las tribus norteamericanas Donde no hubiera plumas ¿Qué sería ese indio pluma larga? Sin plumas O pluma veloz Sin plumas ¿Qué sería el Espíritu Santo? Sin plumas Bien desnudo volando por ahí por esa iglesia ¿Qué sería el Ave María sin plumas? Pobrecita ¿Tú la perdonas? Sí Perdónale Es que ya no tiene la culpa Dios la hizo a usted así Y a ella la hizo gallinita Y a otro lo hizo una lombriz Y al otro lo hizo un elefante Entonces imagina donde le hubiera hecho Dios a usted un elefante Usted con trompa caminando para ir por todas partes A ese animalito le hizo gallinita Y una gallina sin plumas Usted sabe que se ve muy fea ¿O no? No, sí Horrible Se ve horrible, horrible, horrible Entonces perdónala Y en ese espacio donde estaba la gallinita Asustada Porque ella estaba asustada Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Puedes poner una playa Playa, brisa y mar Una noche llena de estrellas Con un arco iris nocturno De luces, de colores, bien bonito ¿Qué colocaste? Ay, el mar Qué rico Estará Ah, no Ese mar es espectacular Muy bonito Ahora con ese mar tan bonito Ve profunda a otro momento En el que hayas tenido encuentro con algún animalito plumífero Puede ser una lorita Un patico Un patico ¿Qué encontraste? En una finca que yo estaba en Maceo con las compañeras Un ganso Como picoteaba el pene de un niño Y se lo agarraba y todo el mundo era muerto de la risa Y se lo agarraba y todo el mundo Y se lo agarraba y todo el mundo era el pene de un gusano Sí, porque usted sabe que los gansos buscan a las lombrices Usted lo sabe a los gusanos Y él no tiene la culpa de haber confundido ese gusanito del niño Con un gusano en la tierra Si a él le hubieran explicado A lo mejor hubiera entendido Pero yo pregunto ¿Quién se puso a la tarea de explicarle al pobre gansito? Que eso que tenía el niño No era un gusano ¿Alguno le explicó? No No quería explicar si estaban riendo Imagínese Un acto de risa Entonces perdona al gansito Pero a ese equivocado gusano Él no tiene la culpa ¿Tú van la culpa a la mamá Que dejó a ese niño ahí desnudito? Si no hubiera estado desnudo Ese ganso no confunde el gusano ¿Tú lo perdonas? Sí Perdónalo Y la próxima vez que la mamá vista al niño Entonces ahora coloca algo bonito En ese espacio Donde el ganso ese se estaba confundiendo Porque era un ganso confundido ¿Qué pusiste? A Cartagena Ah, una belleza Una belleza Palmeras El sol Los cocos Las olas La brisa Muy bonito quedó Ahora que no tan bonito Ve profunda A otro momento En el que tuviste algún encuentro Con un animal Con plumas Imagínense Imagínense que sería de un ángel Por ejemplo El ángel Miguel O el arcángel San Rafael O el arcángel San Rafael Sin plumas ¿Cómo se vería todo desnudo? Imagínense Esas viejas en la iglesia Todas asustadas Viendo al arcángel San Gabriel Sin plumas Desnudo Entonces imagina Cómo haría el show No, no, es que Las plumas Se falta Entonces busca Algún otro encuentro Con plumas ¿Cómo se vería todo desnudo? ¿Qué encontraste? Un día iba Liliana, la amiga mía, por San Juan y íbamos a pasar la calle. No, por el centro, por la oriental. Estábamos en el parador y venía una paloma, pero ella pues estaba caminando en el parador. Ay, pero yo casi me le tiró un carro del miedo de la paloma. Y Liliana... Oiga, y si hubiera sido el Espíritu Santo, ¿qué? Mene, lo que se hubieran perdido. Ahora que sabes que ese Espíritu Santo no te hizo nada, que simplemente las quería saludar, ¿lo perdonas por escoger ese momento para saludarlas? Sí. Entonces, perdónalo. Y coloca algo bonito en ese espacio. Imagínense, ¿qué sería de la paz sin la paloma? ¿Cómo estuviera este país? Imagínense. Cuando fue escogida la paloma para la paz. Tanto que dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Recibid una de mis plumas. ¿Qué colocaste en ese espacio donde estaba la plumita del Espíritu Santo? El nacimiento de mi hijo. Ah, mire qué belleza. Entonces, colócalo. Mire qué bonito. Tanto, tan bonito, que a María, cuando nació Jesús, los pintores, también le pintaron una palomita así encima, con las alas abiertas. Y usted sabe que es cierto. Entonces, usted se imagina usted, en el nacimiento de su hijo, y con la palomita así, con las alas abiertas ahí arriba, y le toman una foto, hubiera quedado usted espectacular. ¿Cómo hubieras quedado? Como padre, hijo y Espíritu Santo. Estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, ahora que ya tienes el Espíritu Santo en ti, la pluma de la paz, ve profunda a otro momento en el que hayas tenido encuentro con plumas. ¿Qué encontraste? El año pasado que iba para Sabaneta, para María Auxiliadora, ese parque es lleno de palomas. Y ahora que sabes que el Espíritu Santo, a lo mejor está ahí, confundido con alguna de esas palomas, ¿cómo te sientes? Pues sería espectacular. Espectacular. Quítenle el sería. ¿Para qué le pone el sería, no hay necesidad? Espectacular. Miren que hasta los niños juegan con esas palomas. Los adultos le ponen comida a esas palomas. Los palomos son felices con las palomas. Y a lo mejor ahí también está la paloma de la paz. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te sientes? Pues quisiera, o sea, sí, yo sé que no hacen nada, pero yo quiero, o sea, poder que pasen y que a mí no me importa. Pero ahí vamos a hacerlo. Si usted es la dueña de usted, usted se manda en usted. Vamos a alguna vida pasada en la que tú hayas tenido algo que ver con águilas o con cóndores. Con algún animal con plumas. ¿Alguna vida en la que tú hayas sido hombre, mujer o extraterrestre? ¿De alguna galaxia en la que ustedes tenían plumas? Encuéntrala, hombre, mujer o extraterrestre. Y encuéntrala antes de que te vayas tú de este planeta, porque tú te vas más o menos dentro de 38 años. Entonces, encuéntrala antes de que te vayas. Porque no sabemos si en alguna otra vida vas a tener un cuerpo con plumas. Porque uno piensa, pero Dios decide. Entonces, viaja profunda. ¿Y encuentra alguna vida? Hombre, mujer o extraterrestre. Si eres de día o de noche. Ser un campo abierto o un lugar cerrado. ¿Eso que estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? No, no me veo con... Estoy como en blanco. No veo nada, no... ¿Cómo que no? Si usted misma me acaba de decir que está viendo blanco. ¿Le parece poquito? Cuando hay tanta gente que ve negro. Y usted está viendo blanco. Y ahí en ese blanco, ¿cómo te sientes? Tranquila. Entonces, sientes la tranquilidad por todos tus poros. Ahora, avancemos en tu vida cien años. Vámonos al futuro cien años. Abrelo, pero es que ya no encuentro mi cuerpo. Eso es lo que yo quería, que uno lo encontrara. ¿A dónde estará? ¿En qué viejo cementerio quedarían esos huesos? Han pasado cien años. Y mira lo que quedó. Huesos y no sabemos dónde. Ni hay manera de identificarlos porque usted sabe que todos los huesos se parecen. Todos. ¿Y ya todo terminó? Y no disfrutaste los seres del universo. Y usted sabe que los seres del universo son múltiples, son variados. Los hay con escamas. Los hay con trompa. Los hay con pelo. Los hay con pelo. Los hay desnudos como los humanos. Los humanos son desnudos. ¿O no? Imagínese, el único animal desnudo. Los humanos. Los otros animales, las aves por lo menos ya nacen vestidas. Bueno, los ángeles también. Entonces, imagínese, los animales, ¿cómo la verían a usted? Desnuda. Tanto que tuvieron que inventar la tela, la ropa, para tapar eso. Porque no lo querían mostrar. Las aves por lo menos muestran las plumas que tienen. Por lo menos son auténticas. Mene, qué animal tan raro. Le voy a dar pistas a ver si descubre de qué animal estoy hablando. Tiene plantas en los pies. Tronco en el cuerpo. Palmas en las manos. Muñecas en los brazos. Hojas en la cara. Raíces en el pelo y en los dientes. Y el tronco termina en una bola que arriba tiene una mate pelo. ¿Sabes a qué animal me refiero? Es un animal. Dicen que es un animal. Y le doy otra vez pistas. Lo voy a ver a decir, a ver si lo descubre qué animal es. Porque es muy raro. Tiene plantas en los pies. Palmas en las manos. Tronco en el cuerpo. Un par de muñecas en los brazos. Hojas en la cara. Raíces en el pelo y en los dientes. Y el tronco termina en una bola redonda que arriba tiene una mate pelo. ¿Qué animal es? El humano. El humano. El humano. La mujer. Entonces imagínense el susto de una pobre palomita cuando se encuentre frente a frente con semejante animal tan raro. ¿O no? Sí. Eso es. Lo que pasa es que uno no se mira a sí mismo. Pero si animales raros, vamos, miedosos. Los humanos. Y eso que no dije que tiene una boca llena de dientes. Imagínense. Un hueco en el frente lleno de dientes. Y sin contar el par de huecos que tienen así en una cosa que esté en la mitad de los ojos. Ahora que sabes que tú eres más rara que los animalitos. Con plumas. ¿Los aceptas? Pues viéndolo así, sí. Ay, es que de qué otra manera. De qué otra manera lo vamos a ver. Si se lo acabo de decir como es. Y usted dijo, sí, soy yo. ¿Usted mismo aceptó que usted es así? Imagínese. Un animal tan raro poniendo condiciones de cómo tienen que ser otros animalitos. Dice que las palomitas tienen que estar desnudas. Sin plumitas. Que las gallinitas y pollitos tienen que estar desnudos. Sin plumitas. Y yo pregunto. ¿Qué condiciones le ponen las aves a este animal tan raro que yo acabé de mencionar? Ninguna. ¿Ninguna? Entonces, ¿con qué derecho ese animal tan raro le pone condiciones a los otros? No hay. No hay, no hay, no hay. Y eso que no mencioné, que en las extremidades tienen cada extremidad cinco palitos que se mueven. Porque usted sabe que son palitos, los dedos. Imagínese. Veinte palitos. Si es mujer. Si es hombre, tiene veintiuno. Es que es muy raro. El ser humano es rarísimo. Yo sí que era, no soy ave, porque si fuera ave, me daba un infarto cuando me encuentre con una mujer. Entonces, ahora sí los aceptas. Sí. Así los hizo Dios. Así los hizo el universo. Entonces, ahora sí que ya los aceptas, vamos a saludar a la Lorita, que tiene la tía Elba. Lorita, ¿quiere cacao? Marán de grosera. A ver, qué vulgaridad. Y yo pregunto, ¿quién le enseñó esas vulgaridades? No fue una mujer. No fue mi mamá la que le enseñó esas vulgaridades. Me imagina usted, usted dice, como es de grosera la Lorita que tiene la tía Elba, y resulta que fue la tía Elba la que le enseñó esas vulgaridades. Y usted sabe que es cierto. Sí. Sí, me parece verlas en ese patio montadas en el palo. Y ahora que la estás viendo montadas en el palo, bien grosera porque es muy vulgar, Lorita quiere cacao, ¿qué sientes? Bueno, ellas, como me parece ver a Elba enseñándoles y las Loras repitiendo y nosotros muertos de la risa porque la Loras decía lo mismo que él. Claro. ¿Y qué problema tiene volverse a reír si usted disfrutó de eso? ¿Haga de cuenta que yo tengo tres plumas en la cabeza? ¿Y se ríe? Vuelva a se reír, vuelva a disfrutar de momentos tan bonitos. ¿Y qué vulgaría está diciendo la Lorita? ¡Me puta! ¡Me puta! Eso sí, yo. Entonces la perdonas por boquisucia. Sí. Perdónala, que eso fue lo que le enseñó la tía. ¿Oíste? Y eso era para que se lo dijera al esposo, a don Aníbal. ¿Eso era qué? Para que le dijera a don Aníbal, al esposo. Yo creo que sí. Yo también pienso que sí era para que le dijera al esposo. Entonces ahora que te acuerdas de eso, te da risa. Ahora vamos a otro momento de risa. Cuando una gallinita negrita salió a perseguir a tu esposo o a quien más, al que haya salido a perseguir. Observa esa situación tan jocosa. Y observa quién fue más gallina, tu esposo o la gallina, sabiendo que tu esposo es más fuerte que la gallina. Mi cuñado salió para un lado y ella para el otro. Claro, tu cuñado fue más gallina que la gallina. Y ahora vamos a ese episodio en que un gansito se equivocó de gusano. Y a la gente le dio risa. Vamos a ese momento como para una foto para TikTok. Sí, qué pesado. Sí, no, imagínese esa foto en TikTok. Y el título, Ganso se equivocó de gusano. Ahora piensa en el Espíritu Santo. A ver qué sientes. Volando por ahí por la iglesia. Porque usted sabe que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Qué sientes? Me parece bonito. Claro, sí, qué bonito. Eso era todo. Era cuestión de aceptar a esos hermanos del universo. Que por lo menos son auténticos. ¿Usted cuándo ha visto una paloma poniéndose pestañas postizas? Pintándose. Poniéndose aretas. Piercing. ¿Cuándo? Nunca. En cambio, mire, a los humanos no se aceptan como son. Se quitan las cejas, se pintan las cejas, se quitan las pestañas, se ponen pestañina. Se pintan el pelo de otro color. No se aceptan como son. Ahora piensa. En Papavís. Papá Luis. Claro está que usted no lo conoció. Pero Papá Luis tenía gallos de pelea. Piensa en Papá Luis. Que no le decíamos Luis, sino Luis. Afuera en la calle. En ese tiempo no pasaban carros. En ese tiempo no había carros y no había dinosaurios. Y Papá Luis alistando los gallos. Imagínate la situación viejo cosa. Pasando dos o tres dinosaurios por la calle. Y Papá Luis organizando un gallo. Porque era aficionado a los gallos. Tenía el mismo gusto de las gallinas. ¿Cómo te parece la situación? Me lo imagino cogiéndolo así, afilándole como para estirarlos a que pelearan. Esa es, esa es. A que pelearan. Se lo imaginó muy bien. Muy bien se lo imaginó. ¿Y ahora qué piensas en todo eso? Y en un águila y en un cóndor. ¿Qué sientes? Bonitos pero de lejos. A mí es que ellos no se le van a acercar. Ellos son aves pero no son tontas. Se van a acercar a un ser humano. No, no, no. Eso ni lo piense. Imagínense, ¿qué sería el escudo nacional sin el cóndor? Imagínense. Quedaría en completo. No, no, es impensable el escudo nacional sin el cóndor. Ahora imagínense las revistas cómicas de Condorito sin el cóndor. ¿Cómo quedan? Sí, no, no sería, no sería lo mismo. Estoy de acuerdo con usted, no sería lo mismo. Entonces ahora sí estás lista para aceptar a las aves de lejitos porque no le te van a acercar. Porque te tienen miedo. No sé, no sé más o menos. Vamos a saludar a la tía Luz Helena a ver qué te dice. Porque la tía Luz Helena no ha muerto. Lo que murió fue el costal con huesos que ella tenía. Pero ella es espíritu. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la tía Luz Helena. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como la tía Luz Helena te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola Luz Helena, ¿cómo estás? Y repite lo que ella pone en la mente para que quede grabado. Bien, mi hijita. Bueno, ahora sí pregúntale a la tía Luz Helena, ¿qué te aconseja? ¿Vos qué pensás sobre este miedo, sobre esto de las aves que yo tengo? ¿Tengo o tenía? Hasta ahora siento que tengo. Pues vamos a ver qué te dice la tía Luz Helena. Y repite lo que ella dice. Me dice que no, que ellas no hacen nada, que las puedo ver de lejos, que ellas no se van a acercar. Estoy de acuerdo con Luz Helena. ¿Entonces le haces caso a la tía? Quiero hacerle caso a lo que ella me dice. Ay, qué problema hay. Si usted quiere hacerle caso, ¿qué se le impide? Nada. Nada, hágale caso. Bueno, y otro consejo te das a Laura Lucía. Para las or algunas formas, ¿no? Y otro consejo te detения. Pero, ¿verdad? Númeroaso sí. Seleccionamos la tía Luz Helena. Así que se le impide. Dentro, ¿verdad? Repite lo que dice la tía Luz Helena. Que disfrute cada momento, que no deje pasar las cosas por el miedo. Estoy de acuerdo con ella. Disfrute esos 38 años que te faltan. ¿Entonces le haces caso a la tía? Le voy a hacer caso. Eso, si es bonito. Le hago caso. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba. Imagina que vas virtualmente, en imaginación, a donde hay un gallinero. Hay como 12 gallinas y un gallo. Pero no entran, míralo ahí desde la malla. Porque si entran, se asustan. ¿Cómo vas? Las estoy viendo y ellas están ahí en su camino, como revolucionarios, buscando el gallo. Esa es, esa es. Pero no intenten entrar porque se asustan. Ahora vamos al zoológico, a donde está la jaula con el cóndor. Míralo bien y dime cómo te parece. Lo veo tranquilo, me parece bonito, está como así. Es que es bonito, eso no lo podemos negar. Por eso lo escogieron para el escudo y para los billetes. Ahora vamos donde otra vez, que yo admiro mucho. La que limpia de la carroña que lanzan los humanos. Te doy pistas. Las plumas son de color negro. A sabache bonito. Y si no fuera por esos animalitos, los humanos no aguantaríamos el mal olor de las porquerías que los mismos humanos tiramos a la calle y a los campos. Ya sabes a qué animal me refiero. El gallinazo. Exacto. Debiéramos estar agradecidos con los opilotes o gallinazos. Ahora que los están viendo volar ahí por las nubes, buscando a ver qué carroña han tirado los humanos, que huela feo, para ellos limpiar eso. ¿Qué sientes? Sí, limpio bien. O sea, como tratando de quitar cosas de un bosque que hay. Eso. Hay que hacer las gracias. Ellos se manejan muy bien con los humanos, aunque los humanos somos desagradecidos con ellos. Ahora vamos al zoológico, a donde tienen el pavo real. Plumas grandes, bonitas. Es real. De la realeza. Muy imponente. Ah, no, imponente, espectacular. Y ahora que es imponente, que te pones al frente significa imponente. Que te pones al frente, ¿qué sientes? Lo veo lindo con sus plumajes de colores. Esa es muy linda. Muy linda. Bueno, Luz Helena, me despido porque ya voy a continuar con Laura Lucía. Laura Lucía, despídete a la tía. Chao, Luz Helena. Y ahora sí, Laura Lucía, prepárate que vamos a regresar para que empiece los 38 años que te faltan. Bien feliz. Más feliz que en la lombriz. Voy a contar de uno a cinco y abre los ojos. Como la más feliz de todas las contentas. Uno. Al llegar a cinco, tome el control de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz. Dos. Liviana. Liviana como una pluma. Tres. Cuatro. Cinco. Hay seres humanos que tenemos plumas. Yo estoy viendo uno. Sí, usted tiene una pluma aquí. Me llaman pluma larga. Y que fuera una. Hay más. Usted nos las contó bien. Ay, sí, yo soy un plumífero. Y ahora que ves a esta vez rara aquí al frente en la pantalla, ¿qué sientes? No, pues que te es súper charro. Ah, yo decía que era súper charro. Divertido. Sí. 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 Bueno, entonces le hago la pregunta que le hago a todas las que tienen primos plumíferos. ¿Permites compartir la experiencia con otros plumíferos? Sí, claro. Bueno. Entonces me despido para que empiece ya esa nueva etapa de su vida. ¿Qué más quiere decir? No, no, no. Estoy bien y sé que me va a ir muy bien. Yo también lo sé. Entonces ya somos dos. Entonces Pluma Larga se despide de Laura Lucía. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Chao.